28 de junio, 1958, Suecia. Final, Estadio Razunda, ciudad de Estocolmo. 17 años y 237 días. El jugador más joven en ser campeón. Y tenía que ser Edson Arantes Donacimento Pelé. Pero no solo fue el más joven, sino el más brillante. Una leyenda instantánea. Y así, en Suecia, nació el fútbol brasileño que todos conocemos. Ese que parece estar hecho a ritmo de samba. Después de jugar contra Brasil, el soviético Igor Neto declaró asombrado. Eso no es fútbol. Deberíamos buscar otra palabra que lo defina mejor. Pelé marcó el gol del triunfo en cuartos de final ante Gales y tres goles más en la semifinal contra los franceses. Pero la magia, la joya de la corona, llegó en la final. Al minuto 55, Pelé recibió en el área un balón con el pecho, quedando frente al defensa Gustafsson. La decisión de ese muchacho de 17 años no fue tirar a la portería ni pasar la bola, sino hacer un sombrerito, levantando el balón por encima de la cabeza del defensa en apenas metro y medio de terreno para quedar solo frente al portero y así rematar a gol en una jugada que le dio la vuelta al mundo. El entrenador Feiyola no se equivocó al llevar a ese muchacho. Brasil fue el campeón. Apenas ocho años después de la tragedia de Maracaná, los cariocas le dieron la vuelta a la visión con el primero de sus cinco campeonatos y el nacimiento de su más grande leyenda, el único, el inmortal, el joven, Rey Pelé. La historia, lo sabemos, es redonda.